Extensión medios punto com Impactando tus sentidos Es seis veces el hecho Y equivale al total del resto del mundo Fíjense de que tamaño es el gasto militar Bueno porque de ahí depende el auge de esta potencia Pero ya no ganan las guerras, ese es el problema Es decir, funciona bien la maquinaria Su interacción y de direccionalidad con la banca Sí, pero ya no están ganando guerras Y a partir de que perdieron la guerra en Irak Ya se les vino el mundo encima Porque ya aquí les hago un paréntesis Vean, siempre hay que ver las cosas al revés, en reverso ¿Qué hubiera pasado si Estados Unidos se hubiera quedado con el petróleo de Irak? Que no pudo poseer en la primavera de 2004 Uno, que la globalización hubiera seguido Con el auge de Estados Unidos Y que un servidor estuviera en la clandestinidad Porque yo me pronuncié con la guerra Pues obvio, aquí hay ganadores y perdedores Lo mismo ya está vacilando Si no más hoy estoy en contra Ese es un terrorista Me lo agarra y era el socio de él Y ya saben, es lo más fácil Denostar una reputación Y más con los medios vacíos Entonces, regresando Tiene del G7 que se está cayendo Esas nuevas tecnologías Que Estados Unidos las tiene sin duda alguna Pero que ya son fácilmente copiables también Les va a durar 5 años el auge Y luego la va a durar Además, porque no han sido implantadas Eso también Que tiene ahí un gran potencial de Estados Unidos Sin duda Y ahí va la segunda receta Que le propinan los chinos a Estados Unidos Para salvarse Que le vendan parte de su alta tecnología A los chinos Vean, ya es Pues ellos saben que ganaron la partida Porque, como dicen Cash is money Y a los chinos Si algo les sobra de esos momentos Es cash Tienen 2.6 millones de dólares De reservas Para que no presuma Carson con sus 100 mil millones de dólares Además, y son ciertos Ahí yo diría Ahí tienen ustedes el esquema del G7 No quiere decir que vaya a desaparecer Jamás yo he dicho tal cosa Lo único que estoy diciendo Y eso es lo que maneja el libro Es de que está en caída O estaban en la cúpula Y se están cayendo Y el brin Que no existía Es un concepto nuevo Pero que emerge Curiosamente Sobre todo Gracias a que el presidente ruso Vladimir Putin Es el que lo empuja Sí, pero Vladimir Putin Y aquel día yo estaba Con mis amigos rusos Porque muchos nos burlamos De Gorbachev Que Gorbachev dice Porque yo ahí Le hice una contrarrespuesta A los rusos Dice Gorbachev Que cuando le preguntan Algo a Gorbachev Igual que le preguntan A Calderón Dice A Calderón siempre dice ¿Por qué a ti te va mal Y a Lula viene? Bueno, yo luego le diré ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos Estamos con Gorbachev Y con Vladimir Putin ¿Por qué a Gorbachev A ti te va mal Y a Putin Le ha ido muy bien? Dices que a mí Me tocó 8 dólares El barril Y a Putin Le tocó 40 dólares El barril Sí, pero a México Le ha tocado a 8 Y a 40 Y a 60 Y a 20 Y en todos los escenarios Nos ha ido mal Es decir Tampoco es así Tan sencillo Sin duda alguna El que el petróleo Del cual Rusia Es uno de los principales productores Y el gas Que es la mayor reserva De gas del mundo Haya subido Desde el 2004 Debido a la derrota De Estados Unidos En Irak Sin duda alguna Tuve un efecto Y no es gratuito Que hoy Hasta el Fondo Monetario Y esté buscando a Rusia Para pedirle créditos Porque Rusia Está entre los 5 países Que mayores reservas De divisas Tienen en el mundo Y no tiene deuda Es uno de los países Que menos deuda Tiene en el planeta Igual que China Y Brasil Y India Fíjense que eso Es muy interesante Porque también hay que ver No solamente Cuánto tiene uno De crédito Que no sea deuda Todo lo contrario Entonces en un brinco Ustedes Que ven ascenso Ahí está Tiene las primeras Reservas del mundo En términos monetarios No aparece ningún país Del G7 En los primeros 10 lugares En reservas de divisas Y yo les diría En términos ya De Producto Interno Bruto Ahorita me acabo De ir de espalda A revisar La última cifra Antes de venir aquí Y me encuentro Con que ya el BRIC Ya rebasó A la Unión Europea Y el primer lugar En Producto Interno Bruto A nivel mundial Hoy se llama El BRIC Con alrededor Del 20 o 25 por ciento No me hagan mucho caso La Unión Europea Ya cayó a 19 Y Estados Unidos Anda en 18 Es decir Si estamos viendo Una tendencia Y esto se va a acentuar Como me pasen Los días Y los años Entonces es muy claro Estados Unidos Se prevé Se lo resumo Que va a estar En una estagnación Durante 10 años Para Europa Se le pronuncian Quiebras soberanas De varios países En los próximos 5 años Pero Es todo lo contrario Cuando hablamos Del BRIC Vean Les digo Para ver Que si hay otra situación Diferente Entre las políticas De Brasil Y de México No voy a nombrar Los presidentes Para que no vean Algo personal Pero me voy más alumbrado Obviamente Siendo hombre Metalúrgico No se necesita Ir a Harvard Para ser Genio de la geopolítica Y estamos viendo Que Brasil Está creciendo Pero no solamente Brasil Toda Sudamérica Toda Sudamérica Incluimos a Ecuador A Bolivia A Colombia A Perú Venezuela Han sabiendo sacar Provecho de la coyuntura ¿Por qué? Porque es muy sencillo Se cayó el mundo financierista Ese montaje Que había creado La dupla anglosacona De Estados Unidos Y Gran Bretaña Y Están regresando Las materias prenas Es decir El mundo económico Nos gusta o no Ahora Vulnerabilidades del BRIC No hay que cantar victoria tampoco A veces Que tú le vas al BRIC Sí Y no lo culo Por una razón Porque hay que equilibrar El mundo estaba demasiado desequilibrado Lo estaba desequilibrado Con dos En la época bipolar Y lo estaba más desequilibrado En la época bipolar Yo creo que ahora Muchos países Van a tener la oportunidad De moverse De tener mucha creatividad Lo vamos a ver Van a ver muchos Traslapes creativos De gran ingenio Van a tener Esto es una India Que se va a llevar Muy bien Con Gran Bretaña Con Estados Unidos Con Japón Que es parte del BRIC Y se lleva de maravilla Con Irán Es decir Esos maniqueísmos Paleobíblicos Ya desaparecen Al que se quiera China Estratégicos Estratégicos Muy comprendidos Hay que verlos Y yo aquí veo Que en México Se subieron los neoliberales Al Titanic Son como los músicos Del Titanic Que siguen tocando Hasta el final Y yo siempre digo Que tengo dos razones Por qué siguen jugando Hasta el final Una Porque no saben nadar Y la segunda Porque no saben hacer otra cosa No saben No tienen otra tonada Más que el neoliberalismo Y de ahí no lo sacan Ya está muerto el modelo Que lean a los británicos Y ahí nació el modelo Que vean Como Estados Unidos Nacionaliza Socializa la banca De facto Con dinero ciudadano Ya no funciona ese modelo Ahora Que aquí no lo entiendan Bueno Es una tragedia Se los digo adiós Pero el mundo Si está actuando Y hay grandes vencedores Y tengo que reconocer Que en el BRIC Hay un gran talento Entonces Ese sería el resumen del libro Y yo ya para concluir Y esa es la parte final Que pongo en el libro El mundo multipolar Entonces ¿Por qué le llamo Que es un mundo multipolar? Porque realmente Está básicamente Más que el G20 Que es al que le han dado la batuta Realmente más que el G20 Yo diría Que estamos hablando De Seis actores Hay una manera Si ustedes la quieren poner No me disgustaría Estamos hablando de lo mismo Son matices G7 Versus Y no se van a equivocar Cuando ustedes hagan sus análisis Van a Vean Cómo va el G7 Y cómo va el BRIC Y comparan Y se van a dar cuenta Cómo el BRIC va a la alza Y cómo el G7 va a la alza Pero de una manera Más geopolítica Yo creo que podríamos hablar De un orden nuevo Que es exapolítico Muchos me critican Que por qué no pongo a Japón Bueno Primero que voy a dar a Japón No tengo nada contra los japoneses Menos contra las japonesas Así que No es nada personal Es de que Japón Está cayéndose Lleva una estagnación De hace 20 años Es el modelo Que muchos Funke va a suceder Para Estados Unidos Porque hizo la misma Especulación financiera Con los mismos instrumentos financieros Así que Tampoco se inventó algo nuevo Pero Japón no crece Y luego tiene Y además su población Decrece Y tiene una demografía De la tercera edad Ese país sigue así Hasta puede desaparecer En el próximo Y además Lo digo con respeto Pero es la realidad Es un país racista No acepta migrantes Bueno No extrapolemos De que morir de Japón No acepta migrantes Entonces tiene mayores problemas Y yo creo que El avance De China Le va a pesar Y si unifican Las dos Coreas Mucho más Le va a pesar A Japón Entonces Por eso no lo coloqué Los seis países O las seis entidades Que pongo son Sin duda alguna En la Unión Europea Vamos a ver Qué queda en la Unión Europea También está en peligro En estos momentos Va a ser mucho El reflejo De lo que pase Con el euro Paradójicamente Qué países Se van a quedar En la zona euro Quienes no Y en ese sentido La Unión Europea Se va a mover Aunque ya estamos viendo En estos momentos El punto de vista político Yo creo que ya Muchos países Ya ni quieren saber Tanto de la eurozona En la Unión Europea Ahorita se está Muchos hablan De un eje Entre Moscú Berlín y París Eso lo acabamos de ver Recientemente Alemania cada vez Se está cargando Más hacia Rusia De nueva cuenta Tenemos una complementariedad Alemania necesita Mucho de gas Rusia le sobra gas A Rusia le faltan Inversiones En tecnología avanzada Alemania le puede proporcionar Entonces Ustedes ven Vamos a encontrar Mucho de eso Esas complementariedades De traslapes Muy creativos Y fascinantes Y luego Pues el famoso BRID Estados Unidos Y el BRID Y estamos hablando De seis países Y al final Concluyo Precisamente Con los regionales Vamos a entrar A una etapa De divisas multipolares El dólar Ya no va a ser La moneda De reserva mundial Los sudamericanos Me da pena Decir No poder decir Latinoamericanos Desgraciadamente Ya saben por qué Porque hay un país ahí Entre Belice Y Guatemala Y el sur Del río Bravo Bravo no tiene nada El Pues que no No quiere ser Latinoamerican Con los dos Alguien me pregunta La geopolítica ¿Qué nos lleva? Vean Hay algo Uno no puede ser Iluminado Yo quiero tal cosa Tipo Castañeda ¿No? Síndrome de Cali Enchiladas completas No pues Enchilaquiles Imagínense que acabemos En ese diálogo ¿No? O en mole Entonces Esa no es la política Una política Que se llora Sensata Es real Es real Nosotros tenemos que tener Excelentes relaciones Con Estados Unidos Se los digo Excelentes A pesar de nosotros Y además Tenemos treinta millones De migrantes Que no se los vamos A regalar Que más que En un producto Interno bruto Eso poca gente lo dice Similar a nuestro De los restantes Cien millones Que están acá Es decir Es una gente Que produce Casi un trillón De dólares al año Casi el trillón Bueno aquí ya bajó Por el menos siete El año pasado De crecimiento Pero Estamos hablando Que treinta millones Son muy productivos En términos De servicios Y bienes Y Entonces Esa relación Tampoco la tenemos Por qué abandonar Pero También nosotros Somos latinos Porque ahorita Ya está cundiendo Por ahí De que Los mexicanos No somos latinos Oigan Yo aquí no veo Ningún mequingo No quiero decir Quienes lo dicen Pero ustedes saben Quienes son Los Palafreneros Que nos andan Medio Que no somos latinos Bueno Pero ni en Estados Unidos Tampoco nos quieren Bueno Entonces Nosotros somos latinos Tenemos una gran cultura La cultura La cultura Es un poder Suave Soft power Que nosotros Debemos aprovechar Éramos la primera potencia Latinoamérica La perdimos Pese a todos Los errores Garrafales De los gobiernos No liberales Seguimos siendo La segunda Todavía no reciben En la Argentina Se acuerdan Es decir El poder cultural De México Es de los principales De este continente Yo el único país Que pondría a la par En términos milenarios Con México Es Perú No hay otro Nosotros tenemos Una cultura bárbara Y no tenemos Por qué regalarla Y eso Ahora Yo siempre doy El ejemplo De Roma y Grecia Roma le gana Militarmente a Grecia Pero en el transcurso De los años Y los siglos Acaba ganando Grecia Y el eniza A Roma Gracias a su cultura Entonces México ¿Qué debe hacer? Bueno, México Es un puente civilizador Eso es lo que debemos Ser nosotros Somos un puente cultural Entre el norte y el sur Y no acabar Allá en pleitos Ahí Como el de Castañeda Fox peleándose Con Cristina Pero es que luego resulta Que es la presidenta Imagínense Marta Sahú Que no quiere saludar